Viene el presupuesto bien, viene aproximadamente con un 8% arriba de 2014, pero hay que esperar porque es posible que haya un ajuste general a todo el presupuesto, a todo el país por la baja del precios del petróleo. Esto aún no se determina cómo va a ser el ajuste, pero tenemos que esperar. Esperamos que tengamos un buen resultado, todavía esta próxima semana, el martes tenemos otra reunión ahí con nuestros diputados, ya estamos con una estrategia para poder estar defendiendo los diferentes rubros, pero efectivamente sí se espera a nivel general una reducción de un porcentaje, que esperamos que se hace a nivel general para que no afecte fuertemente algún rubro del presupuesto.